Hola, soy Alit Lalpan, estamos en el restaurante Benijana y en esta ocasión les voy a presentar la etiqueta Cava Roger Goulart Fruit Rosé. Está elaborado de dos uvas, garnacha y monastrel. El color de este vino es un color cereza con una burbuja fina y ordenada. Los aromas que presenta son frutos rojos como frambuesas, grosellas y regaliz. Este vino es muy versátil para maridarlo. Puedes acompañarlo con frutos del mar desde preparaciones muy frescas, crudas, fritas, tempuras, al vapor o con una infinidad de texturas. Puedes acompañarlo con tu familia y amigos. ¡Que lo disfrutes! ¡Gracias!